Para aquellos que estáis en un entorno de salud, sabéis que conectar de forma eficaz con los profesionales de la salud es cada vez más difícil. Vas a un congreso médico, que normalmente ellos te piden que les sponsorices, y te encuentras con 17 competidores intentando vender exactamente lo mismo que tú. O sea, vamos a ver, esto casi es la estantería de un supermercado, excepto que traducido en términos de un congreso. Lo que yo suelo llamar el sota caballo y rey, se hace esto porque es lo que se viene haciendo los últimos 30 años. Excepto que ahora hay más complicaciones para hacerlo, porque incluso a la gente compliance esto le parece mal. Nosotros como trabajamos con médicos de primer nivel y estamos en la innovación, lo que nos hemos dado cuenta es que hay una gran necesidad de apoyo en este colectivo por un tema relacionado con digital. Y por eso os queremos presentar una cosa que hemos llamado el evento Top Doctors 2.0, que es cómo conectar con los mejores especialistas de forma innovadora. Y yo, al igual que Guillaume, también me he creado un vídeo, ¿vale? Para que cuente en un minuto lo que yo os voy a contar después en 7. Internet ha transformado a los pacientes para siempre. De hecho, el 72% elige su médico en base a su reputación online. Sin embargo, la mayoría de los profesionales de la salud no saben cómo gestionar su reputación online. ¿Cómo afrontar este cambio? Ahora, topdoctors.es, plataforma líder para médicos de primer nivel, presenta Top Doctors 2.0. La formación más práctica para que tu reputación online sea tan buena como la que tienes en la vida real. Un evento presencial con los mayores expertos a nivel nacional e internacional. Y la participación de médicos de prestigio que nos contarán sus casos de éxito. Aprende con nosotros los trucos que usan los mejores médicos para aparecer en la primera página de Google. Cómo crear un perfil profesional atractivo o cómo usar los sites de rating y las redes sociales en tu beneficio. Si quieres construir una gran reputación online, no lo pienses más. Empieza el camino con Top Doctors 2.0. Bueno, pues yo creo que más o menos habéis entendido de qué va. Simplemente, como yo vengo de la publicidad, siempre he pensado que con una sola vez de ver un anuncio no se nos va a quedar el mensaje. Con lo cual voy a emplear cinco minutos en contaros un poco de dónde viene esta idea. O sea, como habéis visto, cooperamos, hemos hecho este acuerdo con Expense y también trabajamos en acuerdos con otras gentes que creemos que nos puede aportar valor. En este caso, Top Doctors. Entonces, lo importante es que como hemos hablado del paciente digital y la forma en que, digamos, cambia su toma de decisión, también en la forma de elegir médicos. Lo que hemos visto, y esto es una cosa que los médicos cada vez son más conscientes, es que hoy la reputación online puede crear o destruir carreras. ¿Cómo? ¿Qué es lo que encuentras cuando buscas en Google un médico? ¿Vale? ¿Cuáles son las opiniones que pone la gente en cada uno de los sitios médicos? Esto se ve mal, pero es doctoralia. ¿Vale? Esto cambia la forma en que la gente elige a los médicos. Y a los médicos esto les preocupa enormemente. Yo he estado ahora mismo hace poco en Milán con la gente a los Spine, con la gente más senior de la organización, que nos dirigen esta organización de cirujanos, y todos coincidían en que hay una grandísima preocupación, especialmente entre la gente, digamos, de primer nivel, que no tiene conocimientos digitales y que están viendo como otro tipo de médicos que no son a lo mejor referencia en cuanto a líderes de opinión, se convierten en líderes de opinión porque saben crear un buen perfil online, porque saben hablar con este nuevo lenguaje que es el lenguaje digital. Entonces, esa es la gran oportunidad que existe, es ayudar a esta gente a tener una reputación tan buena, a estos médicos que vosotros muchas veces interactuáis, a tener una reputación tan buena en el mundo digital como la que tienen en la vida real. ¿De acuerdo? Y las preguntas fundamentales es lo que decía, es ¿cómo puedo tener una reputación tan buena como la que tengo en la vida real o cómo puedo controlar y reducir el impacto de las opiniones negativas? Esas son las dos grandes preocupaciones que tienen hoy los médicos, con las que vosotros estáis hablando casi todos los días. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a responder? Conjuntamente con vosotros. Lo que queremos es poneros en las manos el evento top de reputación online, donde pueden aprender de forma práctica las técnicas que mejor funcionan, las que usan los expertos, tanto para ser visibles en Google, cómo tener un perfil profesional que realmente funcione y cómo mejorar las opiniones que ya están poniendo los usuarios en los sites de rating de doctores. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros proponemos hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con grandes expertos nacionales e internacionales. Os quiero mencionar en especial a John Connolly, que aparte de ser fundador y CEO de Castle Connolly, Estados Unidos, que es top doctor realmente, es top doctor en Estados Unidos, además es expresidente del New York Medical College, no os tengo que decir que el Medical College en Nueva York es probablemente el más prestigioso en el mundo, y luego fundador de la Joint Commission, que es la organización que certifica la calidad de los hospitales y que acredita esa calidad. En España solo hay tres hospitales que la tienen, que son la Clínica de Navarra, la Clínica Centro y el Goodman. Es decir, los sitios mejores del mundo. Y este tío fue uno de los tíos que lo fundó, es un gran experto en reputación online y va a estar disponible para nosotros para estos eventos. Y además vamos a traer casos de éxito españoles como el de Mi Piediatra Online. Una sesión de media jornada que se va a celebrar tanto en Madrid como en Barcelona, la segunda quincena de abril y con 100 médicos por sesión. Y que para terminar el evento vamos a hacer una cosa especial que en estos eventos no se suele hacer, pero que a nosotros se nos ha ocurrido que es una gran idea, que es presentar junto a John Connelly el primer libro que se hace en España sobre la reputación online para médicos. ¿De acuerdo? Top Doctors 2.0, manual de uso de reputación online para médicos. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo hoy. Es un evento que tiene distintas partes y que esperamos que vayan a realmente a deleitar a estos médicos proporcionando, como decía aquí antes, oportunidades de networking, oportunidades de ver cómo funciona en la práctica la reputación online, una experiencia única y además enfocada en el negocio y en la conexión con vuestros líderes de opinión. ¿Qué oportunidades de patrocinio hay? Pues la verdad es que los beneficios que nosotros vemos es la experiencia exclusiva y diferencial por vuestros líderes de opinión, ayudar a vuestros especialistas en un tema que para ellos hoy día es crítico, es difícil encontrar temas que para ellos sean importantes y además que sean transversales. La tercera es asociarse a Top Doctors como plataforma líder en reputación médica. No hay nadie en España que sea capaz de representar a ese grupo de médicos de primer nivel, que a lo mejor son el 5 o 10% de todos los médicos. Impactar en medios de comunicación del sector salud con la rueda de prensa y la presencia de John Connelly y luego la autorización para usar este contenido que se va a producir aquí para vuestras labores con los médicos más allá del evento y amplificar el impacto de lo que estemos haciendo ahí. Aquí no os quiero dar el rollo, pero hay distintas cosas en función de que sea un patrocinio exclusivo o un patrocinio compartido. Para nosotros, creo que para muchas de estas marcas un patrocinio exclusivo tiene sentido porque lo podemos customizar. Os voy a dar un ejemplo relacionado con la dermatología. En la dermatología, el enfoque que tenemos es que los médicos saben muy bien proteger la piel de sus pacientes, que saben muy bien ayudarles a regenerar esa piel, pero que ellos no saben proteger su piel virtual, entre comillas, y que vosotros podéis ayudarles en ese terreno. Entonces, creo que es una gran oportunidad y que creo que además podemos encontrar el enfoque para integrar vuestra marca dentro de la narrativa de forma muy sencilla y daros además pie a que podáis participar y contarle a vuestra historia. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y lo que sí os invito, independientemente de lo que hagáis, tanto en el área digital como en la forma de conectar con estos médicos, que penséis de forma distinta. No vamos a poder resolver nuestros retos, que son muchos de ellos nuevos, con las soluciones que venimos utilizando desde hace 30 años. Entonces, a mí me encantaría que, aunque no tengamos oportunidad por mil razones de trabajar con vosotros, que nos llaméis, que nos pidáis nuestra opinión, que estamos abiertos aquí a ayudaros en lo que podamos y que, en cualquier caso, estoy seguro que siempre seremos capaces de daros una o dos ideas que a lo mejor hacen cambiar la forma en que hacéis marketing. Entonces, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y a continuación, pues lo que sí os invito es a que nos toméis un vinito con nosotros. Tenemos una cata de quesos maravillosa y, bueno, pues muchísimas gracias. Os pasaremos al final un vídeo en los próximos días donde tenéis un resumen del evento, vais a tener un resumen de todas las presentaciones y vais a acceder a ello a través de un formato que nunca habéis visto. Entonces, lo que os invito es a que estéis atentos a ello. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.